Hola, el saludo reiterado. Recién culminó en nuestra ciudad la quinta edición del Festival de Música Electrónica Alfa 2022. Un movimiento que ha ganado muchísimos espacios, seguidores y que por supuesto también habla de la consolidación de este importante proyecto cultural. Nuestro equipo de Jawa TV se movió hacia el escenario fundamental de presentaciones este fin de semana en este evento y conversamos con los principales invitados. Nuestro equipo de Jawa TV se movió hacia el escenario fundamental de presentaciones este fin de semana. Hay movimiento y se reúne aquí en Cienfue en esta ocasión y estoy súper feliz con este iniciativa. Bueno, actualmente el primer reto es llegarle a la masividad, tratar de establecernos como tal en la cultura cubana y hacerlo parte del día a día de todo. Y la otra es que la gente sienta verdaderamente la pasión por la música electrónica y que la entienda y la pueda disfrutar como nosotros disfrutamos hacerla. Alfa ahora mismo lo está haciendo y los quiero felicitar porque el trabajo que están haciendo es bastante importante para nosotros, para todo el movimiento, porque demuestra en que nosotros tenemos las ganas para crear y crear las herramientas y los espacios para que nosotros poder distribuir nuestra música, enseñarla y que la gente la pueda, tenga un acceso más fácil a nuestro contenido. Y para nosotros esto significa una gran oportunidad, porque así podemos traer el arte de nosotros a otras provincias. Es una oportunidad para que, por ejemplo, los DJs de La Habana vengan hacia provincias y expongan su arte. Es una forma de expandir, de reconocer el trabajo de los DJs como tal en el país, de fusionar el trabajo entre los DJs, entre provincias y DJs de la capital. Bueno, la música electrónica en Cuba, a pesar de que ha ganado bastante aceptación, bastante protagonismo en ciertos espacios, siento que todavía le falta un poco más de atención y especialmente que coja un poco más de canal hacia las demás provincias, que no se focalice simplemente en la capital y en Holguín, por ejemplo, que también ha sido durante varios años foco de atención en cuanto al género. Y Cienfuegos, que me parece ahora mismo una de las provincias que está despuntando en el género de la electrónica. Así que creo que está bastante bien la salud electrónica en Cuba, pero le falta un poco más de atención, un poco más de espacio. Más de 20 DJs de diversas provincias del país se dieron cita en el Alfa 2022, un espacio que también incentivó el diálogo sobre los retos y desafíos de esta corriente musical en nuestro país y cuánto falta aún por conquistar en materia de legitimidad y representación. Volveremos sobre el acontecer cultural de nuestra ciudad en próximos enlaces culturales. Desde Jagua TV, Voz e Imagen de la Cultura Cienfueguera.